Hablemos sobre la mente. El cerebro humano ha sido uno de los mayores misterios de la ciencia misma. Y a pesar que aún queda mucho por descubrir, acá les van tres curiosidades sobre nuestro cerebro. Primera curiosidad, el cerebro no se forma completamente hasta los 25 años. La zona detrás de nuestra frente, la corteza prefrontal, es una de las últimas partes en madurar. Segunda curiosidad, la información de nuestro cerebro viaja con una impresionante velocidad de 431 km por hora por medio del sistema nervioso. Y tercera curiosidad, es un completo mito que usamos solo el 10% del cerebro. De hecho, lo usamos todo y siempre, incluso cuando estamos durmiendo. Si quieres aprender más sobre nuestro cerebro, no te puedes perder la serie documental Maravillas del Cerebro, producido por la DW. Descubriremos cómo funcionan algunos trucos de nuestra mente, desde controlar emociones y sentimientos hasta procesar los recuerdos y entender el mundo que nos rodea. Este y otros contenidos los puedes ver en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!